Hola gente, ¿cómo les va? Hoy van a conocer un Metal Warrior que capaz no lo conocen que, o sea en verdad Metal Warrior soy yo yo siempre trato de estar alegre siempre trato de estar riendo, acabándome de risa pasando la vida y buscándole el lado positivo a todo hoy no es un día de estos, en verdad ya es de ayer muchas gracias a todos los que hicieron el aguante en el directo de ayer seguramente me escuchen tartamudear un poco o capaz repetir un poco las palabras pasa que estoy muy nervioso, estoy muy caliente porque ya muchos me han mandado mensajes muchísimas gracias por avisarme muchos también han mandado mensajes pelotudos gracias por mandar esos mensajes pelotudos pero no me parece gracioso a mi porque son 9 años de ponerle muchísimo esfuerzo muchísima onda poner una parte de mi, dejar una parte de mi en un canal donde, mágicamente ayer a las 9 de la mañana me sacaron el acceso de la nada yo tenía acceso desde mis dos cuentas de mail principales y me robaron el acceso al canal de Cocina Metal al canal de Cocinando con Metal Warrior que es el canal ese canal lo tengo desde hace 9 años yo en verdad Cocinando con Metal Warrior lo subía desde un poco antes desde el canal de Grupo Cocoró actualmente que antes era el canal de Metal Warrior y bueno decidí en su momento crear un canal aparte para que no se mezclen los contenidos porque uno subía contenido muy random y en el otro decidí subir porque había gente que solo quería verlos Cocinando entonces dije bueno, creo un canal nuevo para la gente que quiere verlos Cocinando y subo solamente Cocinando ahí bueno lamentablemente desde el día de ayer a las 9 de la mañana o sea el día 20 de noviembre del 2019 a las 9 y 37 exactamente me sacaron el acceso de mi cuenta de YouTube de mi cuenta de YouTube y no solo o sea no la de mail de la cuenta de YouTube y no solo esto sino que también me sacaron el acceso de la otra cuenta que la tenían como administrador me sacaron el permiso no del mail sino de la cuenta de YouTube con la cuenta que yo creé la cuenta de YouTube o sea es imposible que se lo puedan sacar claramente no claramente hay unos baches tremendos ahí de seguridad porque yo justamente ingreso a mis cuentas de manera segura no no hay manera de restablecer la la contraseña que no sea yo a menos bueno que seas un hacker super extremo que seguramente debe ser de alguien que se dedica a hackear cuentas y subir contenido porque subieron ahora tres cosas de un noticiero no sé qué mirá ni los vi o sea los vi por arriba nomás traté de comunicarme con YouTube obviamente el paso este es lentísimo me han mandado me han respondido de YouTube estoy tratando de comunicarme por dos canales uno gracias a Juanma Juanma Paradiso o Natalia que me está ayudando a ver si se puede meter un poquito de presión yo ayer no dije nada porque quería pensaba que podría llegar a resolverlo justamente antes de que empiecen a subir contenido pero veo que no el medio de YouTube estamos en un mundo donde estamos todos comunicados y conectados instantáneamente por redes sociales por teléfono hay 20 mil millones de maneras instantáneas de comunicarse pero bueno para resolver un problema que es muy obvio si de pronto te suben tres videos de noticiero en un canal donde se suben recetas de cocina claramente hay te caquieron las cuentas te están cambiando completamente el contenido y si de pronto un canal de YouTube donde se accede de una cuenta de mail desde hace nueve años y de un día para el otro accede otro con un nombre chimebreaker la concha de tu madre arroba gmail punto com claramente pasa algo no es muy difícil no es muy difícil YouTube de darte cuenta que de un día para el otro estar accediendo desde otra cuenta es fácil chequearlo no me mandes un mail diciéndome probó restablecer la contraseña de la cuenta de mail si de la cuenta de mail estoy pudiendo acceder no estoy pudiendo acceder al canal de YouTube que se creó con esa cuenta de mail porque porque le sacaron el acceso de administrador principal a no es muy difícil la concha de tu madre así que nada estoy hiper mega caliente sepan que cualquier comentario hate cualquier comentario arenoso y pelotudo porque acá no estoy esto no es un video gracioso si te querés reír porque me caliento no pasa nada eso me chupa tres huevos pero sepan entender de que es algo porque es que te roben una parte de tu historia loco son nueve años de mi vida que yo puse con buena onda con y y nada estoy re caliente ah me traigo ahí si si loco ponete en mi lugar ponete que vos estabas estudiando por una carrera en la facultad y de pronto un día para otro ah no no todo lo que hizo los cinco seis años cuatro años de la carrera que sea diez años la residencia lo que sea de un día para otro llegas y te dicen ah no no tiene validez todo lo que usted hizo todo el esfuerzo que le puso la plata que le puso la onda que le puso así que imagínense lo único que les voy a pedir es nada su aguante cuando se recupere esto no les pido que compartan los videos ni nada que entiendan de que el contenido que están subiendo ahora que no tiene nada que ver con cocinando obviamente claramente no soy yo se dan cuenta que claramente no soy yo porque creo que siempre que hice un chiste un video de joda un fake alguna de esas boludeces siempre vi la cara y siempre después al final del video lo aclaré que es un chiste aparte es más que obvio que se dan cuenta cuando hago una joda o algo esto no es joda no me gusta subir videos así porque no soy yo o sea es parte de mi esto la calentura es parte de mi porque soy una persona no calentona pero soy una persona que tengo sangre y me enojo me molesto pero siempre trato de verle lado positivo a las cosas siempre trato de ponerle onda siempre trato de estar alegre de tratar de sacar una alegría a la gente hay veces que no funciona porque no a todos les gusta lo mismo obviamente y no todos se ríen de lo mismo y me parece excelente y a muchos seguramente van a decir que gordo ridículo que gordo pelotudo y eso no me da ni me viene porque el contenido que yo hago no es para esa gente justamente lo hago para los que están ahí haciendo el aguante los que les gusta distraerse un poco de la vida de mierda que llevamos todos que tenemos todos tenemos problemas todos tenemos quilombos y nada justamente yo lo que trato de hacer es desconectar un poquito de eso tanto yo de mi vida como tratar de desconectarlos ustedes también obviamente como les digo no es para todo el mundo por eso capaz de estar tanto tiempo para muchos 47 mil suscriptores no es nada para mi es un montón a pesar de que bueno después de youtube cambió sus políticas cambió sus cosas no dejó de compartir los contenidos lo comparte a la gente que piensa que cree que le gusta entonces por ende como mucha gente capaz mira blogs o mira otro tipo de contenido no mira esto los videos esto porque justamente busca otra cosa y la gente que busca recetas de cocina obviamente busca recetas de cocina serias gourmet y otro estilo de cocina no un gordo que improvisa recetas yo soy cocinar y sé hacer recetas gourmet y lo que quieras pero no es la gracia del canal y lo saben la gente que entendió el código del canal desde el principio saben como es justamente es romper con la estructura de la cocina tradicional y es meterlo un poquito de bizarrismo un poquito de humor un poquito de cosa y ahora lamentablemente por ahora no sé qué va a pasar no sé qué va a suceder en el futuro espero poder recuperarlo a ver es muy gracioso los mails de youtube pero bueno son cosas burocráticas que tienen que hacer la primera pregunta que tienen que hacer es como cuando llamas por tu problema del modem de internet que te dicen ¿probó reiniciar el router? sí la concha de tu madre a ver si no tengo internet para qué carajo voy a reiniciar el router si no está en el router las lucecitas no se prenden porque justamente no está entrando el internet de afuera el problema es suyo no es mío creo que la primera acción que hace una persona que mínimamente usa internet todos los días y que mínimamente usa internet de una manera un poquito más no sé si hardcore pero una manera donde justamente usa para hacer transmisiones para subir cosas y todo esto tiene mínimo noción de cómo funciona un router entonces justamente se da cuenta si es el router o no pero bueno son las preguntas burocráticas que tienen que hacer sí o sí pero no no es muy difícil de resolver estaría bueno que capaz que no por la cantidad de suscriptores pero sí por la cantidad de años que uno le viene subiendo contenido deberían escucharte un poquito más tampoco podemos denunciar los videos que subieron por favor no los denuncien hasta que yo no pueda tener acceso al canal y borrar esos videos porque si lo denuncian obviamente me van a tener tres strikes me van a borrar el canal y se van a perder todos los videos que habían lo cual es una una chotada me obligan a hacer un backup con espacio que no tengo porque no no tengo espacio suficiente en la máquina como para descargarme todos los videos que tengo en el canal de cocina metal lamentablemente y los crudos se van borrando a medida que yo voy editando voy borrando los crudos no por un tema de que no me gustaría guardarlos sino por un tema de que no tengo espacio si no no puedo generar más contenido entonces no no puedo hacerlo lamentablemente uno se tiene que adaptar a las cosas y si se pierde todo bueno se pierde todo que se yo no se crearé un nuevo canal porque ustedes no tienen la gente que hace la guante nos di la culpa pero no quiero crear un nuevo canal de cocina metal ya lo voy a hacer para los directos de los juegos voy a crear un canal nuevo solamente para hacer directos de juegos porque claramente youtube no hay diferencia de lo que es un canal de directos de lo que es un canal donde se suben videos entonces me obliga a crear un canal de directos si me dicen hace twitch no no porque yo hago contenido para youtube no hago contenido para twitch twitch no me gusta es una plataforma en la cual me siento incómodo me anda mal siempre con 300 megas de subida 300 megas de bajada pagando una fortuna guita de internet para que me ande mal twitch ya lo probé intenté mixer intenté twitch intenté facebook facebook es lo único que más o menos mandó más o menos potable pero tampoco me siento tan cómodo como en youtube transmitiendo en youtube donde está la gente que me hizo aguante desde siempre así sean muchos sean pocos a ver sería genial sería genial tener millones pero yo igualmente voy a ser siempre el mismo siempre voy a seguir respondiendo tratar de responderle a todos tratar de ponerle la mejor onda porque este video es el único video que voy a subir así a menos que pase algo tan grave como esto que ustedes es una cuentita de youtube no son nueve años de mi vida son nueve años de mi vida entonces por eso estoy recaliente son nueve años de risas nueve años de cosas de pasarla bien pifiarle manquearle en la cocina un montón de amigos que pasaron por ahí son un montón de cosas sin contar plata me chupa tres huevos me chupa tres huevos el tema plata me chupa tres huevos me chupa tres huevos pero estoy muy caliente y nada tenía que avisarles porque si no va a ser una lluvia de preguntas por todos lados no voy a responder eso si no voy a responder todo cuando te hackearon y si boludo y si si vos se ves que subo videos de recetas de cocina bizarros cosas de humor y de pronto ves un video de noticieros y si flaco yo no subí eso preguntas pelotudas no o sea cuando estamos jodiendo estamos jodiendo si querés reírte reíte lo más bien pero arena en este video no permaban así de fácil y bueno nada ahora estamos en la dulce espera si señor de ver que mierda mierda como se resuelve esto si esto no se puede resolver en una semana dos semanas ahí si les voy a pedir denuncia en todos los videos que pongan strike que borren toda la mierda perderé nueve años de mi vida pero nadie se va a quedar con esa cuenta así de fácil que la borren no se crearé un canal nuevo y me arrancaré con las recetas desde cero capaz era necesario que esto pase no se que se yo no se no se no se pero me da bronca me da bronca porque es mucho tiempo invertido y muchos recuerdos y nada y ahora pues mágicamente porque un pelotudo no se te lo roba te sube pelotudece yo subía pelotudece no vos es mi canal lo crees con mi cuenta de mail está vinculado o sea vinculado a mi cuenta de mail a menos que yo le dé acceso desde mi cuenta de mail desde mi cuenta principal de google como carajo me van a sacar el acceso de la cuenta tiene que mandarte el que sea una advertencia no te mandan ni una advertencia accedieron cuando vos te lo guiás de cualquier otro lado hasta cambiaste el celular te lo guiás de una cuenta de mail con el celular te manda 40 mail diciendo accedieron desde otro nuevo dispositivo acá mágicamente me manda un mail diciéndome ya no tenés acceso a tu cuenta ya no sos propietario de tu cuenta de youtube estamos todos locos estamos todos locos así que bueno gente hackearon la cuenta de cocinando con metal warrior no sé qué carajo va a pasar perdonen que suba un video así porque no me gusta no me gusta subir un video caliente me gusta calentarme jugando los jueguitos me cago de la risa porque es divertido cuando la manqueo mucho con alguna cosa que se yo eso es divertido calentarme porque se me quema algo en la cocina no sé se me abre un paquete de harina y se me vuelca todo calentarme por eso sí porque esa calentura es la calentura linda porque vos después te acordás y te cagás de la risa pero esto yo después de esto me voy a acordar y me voy a dar bronca esta es la calentura que a mí no me gusta esta es la calentura que me da que justamente subir videos meterle contenido y todo lo demás y porque cambian las políticas o las pelotudeces y youtube no le comparte a toda la gente que por algo está suscrita compartíselo en los videos flaco o sea porque uno le pone tiempo le pone esfuerzo obviamente yo no vivo de esto como capaz muchos hacen para vivir de esto tenés que tener muchísimas vistas muchísimos suscriptores muchísimas un montón de cosas yo de esto no vivo yo esto lo hago porque me gusta porque lo disfruto porque es una manera de conectarme del mundo de la mierda diaria que vive uno o sea no 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 yo hago mis cosas para sobrevivir obviamente si quieren que renueve contenido y todo eso por eso pongo las donaciones si ayudan con eso está todo bien nadie está obligado a donar nada nadie está obligado a donar nada ni eso yo no les obligo ni nada obviamente le agradezco a toda la gente que hace super chat en los directos que donan a través de mercado pago yo les agradezco muchísimo porque eso ayuda a que porque siempre me me preguntan che vas a jugar este juego nuevo y bueno con eso aunque sea puedo sumar un puchito para que no me sacan tan caro el juego y poder traer ese contenido al canal porque en parte es traer lo que a mi me gusta y en parte también lo que le gusta a ustedes es un poco y un poco o sea es como todo en la vida en la vida no siempre todo sale como uno quiere hay veces y lo que ustedes quieren ver obviamente le voy a poner un poquito de prioridad a lo que a uno le gusta porque si no dejo de ser yo entonces y creo que los que me conocen desde el principio capaz que antes estaban más nerviosos o tenía menos conexión con la cámara no sé como carajo llamarlo costumbre entonces capaz era gracioso también ver un Metal Warrior así pero bueno obviamente crezco y hay cosas que uno cuando va creciendo va cambiando un poquitito pero ¿cómo se llama? no obligo a nadie a poner las donaciones pero con eso por ejemplo me ayudan a que puedan conseguir contenido o mejorar hasta ahora con todas las donaciones que han hecho y todo eso he mejorado un poco la PC he cambiado el cooler de la máquina de a poquito voy consigo juegos nuevos para traer en este canal entonces voy tratando de mejorar las cosas obviamente con lo que ustedes ayudan y eso les agradezco pero nunca les obliguen y les pido que lo hagan obligadamente o sea si quieren ayudar genial si no ayudan compartiendo dándole like y como digo siempre pero nada este es mi lugar donde yo hago catarsis donde me conecto con ustedes por eso cuando vamos a yo agradezco mucho cuando vamos a eventos porque tengo la posibilidad de conocer a la gente que hace el aguante de saludarlos dar un abrazo sacarnos una foto hablar lo que sea o sea más allá de ir a cantar a los eventos con Yuya como ya va es una buena oportunidad justamente de conectarnos de tener algo más allá de esto de subir un video a youtube y después respondernos entonces a mi me da mucha bronca porque justamente me robaron nueve años de eso más de nueve años si si es una locura es una locura o sea piensen en ese aspecto más allá de lo superficial de ay son videitos boludos ay yo no son nueve años hacer un video capaz te lleva todo el día ustedes ven diez minutos quince pero hacer una receta te lleva hay veces que te puede llevar todo el día te puede llevar cinco minutos es verdad hay cosas que te llevan nada y hay cosas que en verdad te llevan un montón de tiempo más después el tiempo invertido en editar y subirlo y todo eso y ya no ya de un día para el otro ah no hola Matanga dijo la changa pero bueno gente nada tenía que hacer este video informando sepan disculpen si no les respondo no voy a responder todos los mensajes te cackearon te cackearon te cackearon porque no a ver si si me cackearon pero bueno nada y saben comentario arenoso comentario mala onda burloso pelotudoso idiotoso tarado en este video en los que estamos pelotudeando nos cagamos de risa me chupa tres huevos ay gordo pelotudo ay esto el otro eso me chupa tres huevos ustedes saben que a mi me soba el quinto forro de las pelotas el bullying y todo porque yo también suelo hacer bullying o sea bullying pero bien tranquilo algo sin ser danino o sea el bullying de joder si estamos jodiendo a todos jodemos todos pero cuando estamos hablando seriamente hablando seriamente chicos hablamos seriamente entonces nada acá en este video cualquier tipo de comentario perma van me chupa tres huevos perder suscriptores y bueno los perderé bueno vamos a ver como se resuelve todo esto gracias por escucharme si vieron todo el video muchísimas gracias les aviso a partir del 1º de diciembre voy a estar haciendo directos desde el canal que dejo el link en la descripción si quieren suscribirse bien si no quieren suscribirse no pasa nada nadie está obligado voy a empezar a hacer los directos ahí en este canal se van a subir los videos reviews de juegos que me pasen Bandai Namco si me pasa Playstation si consigo contacto con EA Games o Ubisoft o alguna otra empresa que me pase juegos lo cual por eso es importante que comparta los videos y todo lo demás para que esas empresas escuchen y me pasen los juegos y no tengan que hacer donaciones sino directamente las compañías me pasen los juegos a mi y no tengo que andar mangueando donaciones para poder comprar juegos porque no da no da porque sé como está la situación del país y no da entonces nada voy a hacer directos en ese canal está el link en la descripción si quieren suscribirse ahí lo hago hacer si llegamos antes del 1º de diciembre a los 1.000 suscriptores ya van 200 y pico si llegamos a los 1.000 suscriptores voy a hacer ahí el directo prometido de los 40.000 de acá imagínense miren como bajé de 3.000 suscriptores que faltaban acá a nada 700 en otro canal vamos a jugar el Siles Hill 2 de corrido que eso lo había prometido que dije que era para los 50.000 lo bajé a los 40.000 bueno YouTube dejó de compartir los videos ahora los videos tienen 20 vistas 200 vistas cuando antes tenían mínimo 1.000 mínimo pero bueno cambió todo yo también también puede ser que haya roto el canal con los directos es como que YouTube no diferencia lo que es un directo de lo que es un gameplay entonces justamente de lo que es un video común entonces justamente por eso voy a empezar a subir los directos en el canal de directos y lo que son reviews videos informativos voy a tratar de hacer videos más informativos dando mi opinión de juegos de polémicas que pasen sin llegar a la polémica sin tirar arenosidad sino tirar una visión un poquito más personal sin bardear a nadie sin faltar respeto a nadie bueno esa clase de contenido voy a empezar a subirlo en este canal informando si hay juegos gratis si hay cosas nada novedades y cosas así y bueno voy a tratar obviamente siempre de ponerle humor porque es parte de mí es como soy yo me gusta reírme me gusta divertirme me gusta pasarla bien me gusta compartir cuando la paso bien me gusta justamente divertirme con amigos por eso siempre trato de que haya amigos en el canal por eso transmito con amigos cuando cada uno tiene su personalidad su manera de ser obviamente no le va a caer bien a todo el mundo pero bueno es así es lo que le da un poquitito de condimento y variedad la cosa pero bueno gente muchísimas gracias por haberme escuchado 20 minutos hablando con bronca vieron llorar Metal Warrior y no de alegría como fue cuando nos dieron el premio en Japón esta vez no uno trata de no pensarlo y nada voy a tratar de distraerme y cargarme la risa y bueno tenemos un par de proyectos con Juan que siempre me pregunta ¿cuándo vas a hacer algo con la gorda Nati? tenemos un par de proyectos con Juan así que vamos a estar el 4 de diciembre ahí en el teatro con Club Paradiso que va a estar el vicio va a estar con Juan ahí ya van a ver que va a ser es importante que vayan porque vamos a estar grabando un piloto de un programa en vivo en el teatro con ustedes ahí presentes yo creo que se van a cagar de la risa va a ser algo muy divertido algo distinto entonces por eso está bueno que vengan a hacer el aguante y nada si aprovecho de hacer un poquito de chivo porque porque si porque si no como se enteran como se enteran y encima me borraron otro canal donde iba a subir justamente invitándolos a Club Paradiso y todo lo demás y ¿saben que es lo más gracioso? iba a subir un cocinando ya había comprado todos los ingredientes había comprado la panceta cheddar había comprado muzarelo un montón de ingredientes caros caros que hoy en día salen caros para hacer un cocinando y me hice una tarta y me los comí me hice una tarta y me los comí que ya está digo que voy a hacer no la receta que voy a hacer obviamente no la hice ni la grabé porque con la bronca que tenía con la bronca que tenía me lo borré si soy un gordo y bueno pero que bronca loco que bronca así que bueno gente conocieron una faceta de Metal Warrior que no quiero que conozcan capaz alguna vez en algún directo cuando les digo chicos no compartan cosas personales no hay veces que me he calentado pero nunca a este nivel nada ojalá que nunca les pase con nada en la vida no con una cuenta de youtube donde suben videos más allá de eso o con una cuenta de mail una cuenta de facebook donde tiene un montón de fotos subidas cuenta de instagram lo que sea más allá de lo de internet que no les pase nunca en la vida que les roben tantos años de su vida nada muchas gracias por escucharme si me escucharon y si no me escucharon bueno nada no están obligados pero tenía que hacer este video nada nos vemos me suscriban se le like compartan que eso yo y si no no quieren no compartan nos vemos un saludo y si no 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 no